El 19 de junio es un día que quedará en la memoria de cada una de las mujeres que hacen parte de Aso en Playa. Tener un puesto acá ya es un sueño hecho realidad, ya nos sentimos felices. Ese día se vieron materializados más de cinco años de trabajo, persistencia y dedicación por un sueño. Para mí esto es una felicidad porque de igual manera es algo que no teníamos y queremos tener algo bueno para la familia. Ese sueño es el Centro Turístico y Pesquero La Playa y está disponible para lugareños y turistas. El Centro Turístico y Pesquero La Playa fue el resultado de un proceso de construcción participativa. Este es el resultado de un sueño construido entre Aso en Playa desde el 2011 cuando iniciamos la construcción de la Central Hidroeléctrica Sogamosa. La jornada estuvo acompañado de sonrisas, abrazos y manifestaciones de agradecimiento. A todas las personas que han hecho parte de este proyecto, de esta idea y de esta construcción conjunta que nos permite hoy entregar a la comunidad para que a partir de este momento puedan seguir adelante con sus programas de autogestión, liderazgo y emprendimiento para que sigan adelante construyendo sociedad para el beneficio de cada una de las personas que están acá en el Centro Turístico y sus familias. El acto de inauguración comenzó a las 3 de la tarde con palabras de gratitud y satisfacción por parte de una de las representantes de Aso en Playa. Acompañan hoy aquí, Junta de Acción Comunal, representantes de asociaciones y comunidad en general. Este sitio se encuentra ubicado entre el Puente La Paz, más conocido como Sogamoso, y el peaje de la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. Y de este modo, con esta actitud, estamos seguros de que ganaremos clientes y amigos que nos acompañen en el camino hacia el éxito. Bienvenidos al Centro Turístico Pesquero La Playa. ¡Un brindes con la brindes! ¡Salud! ¡Qué viva! Bueno, salud por todos.